Un cordial saludo para todos. Hoy en física vamos a ver un tema muy importante que es el movimiento rectilíneo uniforme. Se define como movimiento rectilíneo uniforme cuando un objeto se mueve a una velocidad instantánea constante con una trayectoria recta y la aceleración es nula. Existen tres elementos que vamos a tener en cuenta para resolver los problemas del movimiento rectilíneo uniforme. En este caso, los tres elementos son la distancia, la velocidad y el tiempo. También debemos de recordar o tener en cuenta lo siguiente. La distancia debe de estar en metros, la velocidad en metros sobre segundos y el tiempo en segundos. Si por ejemplo la distancia, la velocidad o el tiempo apareciera en otra medida, debemos de realizar una conversión al sistema internacional de medidas. Si la distancia aparece en kilómetros, debemos de convertirla a metros. Si la velocidad aparece en millas, kilómetros, sobre hora o sobre minutos, debemos de convertirlo a metros sobre segundo. Y si el tiempo aparece en horas o minutos, debemos de convertirlo a segundos. Si no, no vamos a poder resolver nuestro problema. ¿Cuáles son las principales fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme? Existen tres. Para encontrar la distancia, vamos a multiplicar la velocidad por el tiempo. Si necesitamos encontrar la velocidad, vamos a dividir la distancia entre el tiempo. Y si necesitamos encontrar el tiempo, vamos a dividir la distancia entre la velocidad. Vamos a ver un ejemplo para clarificar más lo que es este tema. Un motorista viaja por una carretera recta a una velocidad de 90 kilómetros sobre hora. Determina la distancia que recorre en seis minutos. Si nos detenemos un poquito más en el problema, vamos a darnos cuenta de que 90 kilómetros sobre hora no lo podemos trabajar. Entonces, tenemos que convertirlo a metros sobre segundos. Y seis minutos tampoco. Entonces, debemos de convertir a segundos para poder resolver el problema. Para iniciar a resolver un problema, tenemos que tener en cuenta los datos que ya posee el problema. En este caso, la velocidad son 90 kilómetros sobre hora. El tiempo, seis minutos. Y la distancia, que es lo que necesitamos determinar. ¿Cuál es el procedimiento? La velocidad es igual a 90 kilómetros sobre hora por mil, que son mil metros los que contienen un kilómetro, por uno, que sería la hora, dividido 3.600, que son los segundos que tiene una hora. Entonces, vamos a multiplicar 90 por mil, 90 mil, por uno, 90 mil, dividido 3.600, y me da un total de 25 metros sobre segundos. Recordemos que lo hicimos por eliminación. Entonces, kilómetro se va con kilómetro, hora con hora, y solamente nos quedan metros sobre segundos. El siguiente procedimiento es convertir el tiempo a segundos. En este caso, son seis minutos. Esos seis minutos los vamos a convertir a segundos. Entonces, vamos a preguntarnos cuántos minutos, en este caso, cuántos minutos son, son seis minutos. ¿Cuántos segundos tiene un minuto? Son 60 segundos. Entonces, vamos a multiplicar 6 por 60, que son 360, dividido 1. En este caso, eliminamos minuto con minuto y nos quedan únicamente segundos. Ahora ya podemos buscar lo que nos solicita el problema, que es la distancia. Recordemos un poquito cuál es la fórmula de la distancia. Dice que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Entonces, vamos a decir que la distancia es igual a 25 metros sobre segundo por 360 segundos, que nos da un total de 9 mil metros. Respuesta, el motorista recorrió 9 mil metros en seis minutos. Uno de los datos importantes que tenemos que tener muy presente, es que un cuerpo tiene un movimiento rectilíneo uniforme cuando su trayectoria es una línea recta, y viaja con una velocidad constante, es decir, en la misma dirección y con la misma rapidez. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Albert Einstein. Bendiciones. Hasta la próxima.